Cada amanecer me asomo a mi ventana Para ver pasar el amor de mi alma Cada amanecer me asomo a mi ventana Para ver pasar el amor de mi alma Siento muchas ganas de tenerla a mi lado Pues para decirle lo mucho que la amo Cada amanecer yo pienso en su cariño Pues primero Dios muy pronto será mío Ya no aguanto más estar lejos de ella Porque es para mí el sol y las estrellas Que es tu amor Que es tu amor Que es tu amor Cada amanecer me asomo a mi ventana Para ver pasar el amor de mi alma Siento muchas ganas de tenerla a mi lado Pues para decirle lo mucho que la amo Hasta amanecer yo pienso en su cariño Pues primero Dios muy pronto será mío Ya no aguanto más estar lejos de ella Porque es para mí el sol y las estrellas La locura música de bebé Tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique Gracias.